Cinco provincias concentran la mayor cantidad de contagios por la variante de preocupación del COVID-19 Gamma, registrándose en la ciudad de Santiago el mayor brote. Susan Castaño está en directo con nosotros y nos amplía. Adelante, Susan, buenas tardes. Saludos. Estos resultados fueron obtenidos a través del segundo tamizaje de muestras realizado por el Laboratorio Nacional para la identificación de nuevas variantes del virus en el país. De un total de 460 muestras analizadas, 21 casos dieron positivo a la variante de preocupación Gamma. En tres muestras del Distrito Nacional se identificaron Gamma. En una muestra de Santo Domingo se identificó Gamma, pero en Santiago, en 12 muestras, se identificó la variante Gamma. En la Vega 1 y en España 1. O sea, por el momento, la variante Gamma es la que está predominando en el país, pero predominando exclusivamente en, casi exclusivamente en Santiago. Entonces, si ustedes comparan aquí en el Gran Santo Domingo, en cuatro muestras se identificó, pero si uno toma Santiago, La Vega y España son 14. Otro tema abordado durante rueda de prensa giró en torno a los resultados de la primera jornada masiva de pruebas antigénicas contra el COVID-19. Esto se llevó del 11 al 15 de agosto, es una investigación, salieron de esas 45.685, 551 muestras positivas. Lo que dice que dio 1.2 la positividad. O sea, si ustedes ven la positividad de las cuatro semanas, hoy sigue bajando a 5.70. Pero recuérdense que principalmente estas pruebas que ustedes ven en el boletín, como dice Ronnie y el adiós, son los que van con síntomas, se les toman las muestras, y en ese grupo sale regularmente en baja también, va bajando la positividad, y recuérdense que está llegando hoy a 5.76. Con respecto al eventual envío de médicos hacia Haití para ofrecer sus servicios como ayuda humanitaria tras el paso del terremoto registrado, el pasado sábado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, indicó que hasta el momento no se ha abordado el tema sin descartarse la posibilidad. Por el momento son los detalles que tengo, más adelante seguiremos ampliando con esto, retorno contigo al estudio. Bien, Susa, muchísimas gracias por este reporte.